¿Las lunas de la derecha o las lunas de la izquierda? Ah, ¿qué son las de la derecha, güey? ¡Qué pedo! ¡Eso se va para el pinche YouTube, caro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, pinche robotito me mató! ¡Hay un robot! ¡Cuidado! Sí, me mataron por atrás Por arriba, güey Ahí va un carrito, dos güeyes y otro ¡Ah, tu madre!